Bienvenido entonces a este nuevo episodio de Ruta Cervecera, episodio cierto y tanto, ya será del 2018, de vuelta en el Estudio 1, bienvenido al Estudio 1 de vuelta, no estuvo todo el año pasado Ruta Cervecera del Estudio 1, bienvenido Peter, bienvenido Zuko. ¿Cómo estamos? Bien, pues estamos aquí expectantes de estas cervezas que vamos a probar. Andale, andale, mira vienen con envoltorio de embalaje, esto viene de muy lejos, ¿no? Esto le da toda una mística. Sí, se puede decir que es realmente lejos, pero más que lejos es como para proteger la cerveza. No, claro, eso significa que vienen de lejos, las que van a comprar una a la botillería no vienen con eso, porque va uno y de la casa a la botillería esto viene. En realidad fue una, uno tiene que inundar, entonces este envase no tiene mucha relación con la cerveza. ¿La vas a desnudar aquí en cámara? Bueno, esto es un momento, Unpack le llama a la gente, Unpacking, ¡guau! ¡guau! Mira, qué cerveza. Esto es lo que viene en las frutas del supermercado. Claro. Y uno lo puede ocupar para después llevar su cerveza y no dañar la etiqueta y bueno, uno... Ah, mira, mira, el reciclaje de embalaje en la cerveza, eso da para un tópico para hacerle a los amigos en las casas. Está muy bueno, sí, claro, pues así no vais chocando la cerveza cuando le toca arrancar de los pacos con la cerveza en la mochila. No te pillas. Muy bien, muy bien. Oye, salió una Trappist del ese primer... Después esta es una Saison Dupont, pero es con un lúpulo extraño, que no sé si tú la conocías. No, o sea, sí, pero no, no, parece que no es la que está con dryscope de algo. Pero por lo menos... No sé si Piri me puede contar acerca de... Eh... No voy a poner un tema para acá, porque no sé si se estará viendo en la cámara. Bueno, esta es la nueva, esa es, bueno, ese es solamente el envase, lo de adentro es lo diferente, que es la una nueva cerveza que sacó Knockout, una cervecería que está acá en Santiago y también en Lima. Ya, sí. Como muy parecido a lo que hace Miquel, el estar rotando en cervecería, haciendo cervezas colaborativas. Esta cerveza en especial es una cerveza que fue fermentada y madurada en barrica. Ah, mira. De, déjame ver por aquí, de carnes o guiñón. Ay, ay, ay. Es una Bell & Triple de 8,5 grados. Uy, y con todo lo que le paga el roble y todo eso encancia. Sí, pues tiene unos toques vinosos, bien bajitos, pues está bien presente en la cerveza base. Es interesante porque es como se hacía en la cerveza antes, o sea, se fermentaba en barrica o en toneles y no tenía ni refrigeración, ni acondicionamiento frío, ni nada. A lo mero mero nomás, esto es una cerveza vieja escuela, entonces. Ándale, ándale. Y de 8,5. Y acá, ¿cuánto veníamos? Disculpa, pero esta tenía... Claro, éste la armamos así porque éste tiene 6,2, ¿no me dice? Éste tiene 9. 9, sí. Por ahí. 8,5. Pero hay en javen barrica. Y ésta que va a ser la última, que es como el pato fuerte, se puede decir. Que tiene 11, que es una layer, en centena. Así que... Y también hay javen barrica, de gratis. Así que ahí... Ay, ay, ay. Pero hoy día entonces se nos viene una tarde añe javen barrica. Bueno, ya estamos listos entonces para esta primera cerveza de este domingo dominguero del Estudio 1. Un domingo peligroso igual, eh. Cuidado que lo... Bueno, partimos más teptanos, bueno. Claro, claro. Y partiendo por esa base lo que se nos viene... Hay que irse con cuidado, ¿no? Vamos a partir por esta Orval. Ustedes saben más que yo de esta cerveza. Como siempre, bueno. Pero ustedes pueden contarnos más cosas. Claro, yo no sé cómo se pronuncia. Orval, Orval o como... Mmm... No sé. Yo creo que... Aquí da un poco lo mismo, ¿no? Orval. Orval se dice. Sí, sí. Con la G se pronuncia un poco como J del... Claro, yo entiendo mucho del idioma biológica. Mi segunda casa, mi segunda nación. Y... Más o menos conozco. Hijo perdido, hijo lustre. Sí, sí. Así se pronuncia. Pero es una de las cervecerías de la cervecería. O sea, Orval produce solamente esta cerveza. Ese estilo. El nombre de la cervecería. No hace más que... Es el nombre de la cervecería y es una de las pocas cervecerías travences que hay. ¿De los monjes o no es de monjes estas? Claro. Tiene el sello incluso ahí... Ahí chiquitito. Ah, ahí está. De trapis. Ahí está. Los amigos de las casas, no sé si lo ven. No, espérate. Ahí. 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 Ese sello que se ve ahí, no sé si... Ahí se podrá apreciar mejor. Eso lo trae exclusivamente las trapis. Claro. Ese es como el sello... Como las trapis legales. Así, si yo hago mi trapis, por mucho que me jacte yo de haber hecho una cerveza de estilo trapis, mientras no tenga ese sello vale callampa mi trapis, ¿no? O sea, no vale callampa, pero... Puede ser como cerveza belga. Claro. Porque hay cervecerías... O sea, hay cervezas belgas, que se hacen en una cervecería grande y todo en el país, pero no son trapesas. Claro, con ese sello uno sabe, ya reconoce que es belga, es original de allá y toda la cosa. Mira, no tienen ni idea, a los amigos de las casas también les puede servir ese dato. Ya, ustedes siguen conversando y lo... Pongan. Recordamos que el suco va a coleccionar esta tapa, así que va a hacer todo su operativo. Cuidado ahí, vamos a ponerle esto abajo, por si acaso. Cualquier cosa... No, pero sí, sigan nomás... Bueno, esta es una cerveza... Una Belgian Pale Ale, como se puede decir, como de la forma clásica. Eh... Dicen que con el tiempo va agrando una nota bread. Ya. Y se puede guardar entre ¿cuántos? 5 años. Y que se supone que tiene la edadura... Salvaje. Claro. Pero ¿qué es eso de bread? De qué... Son... Bretanomyces, un tipo de bacteria. Que... Bueno, va a variar un poco el aroma, pero que principalmente se caracteriza por tener un aroma como aguano de caballo. O estable. Ya. Que a veces es agradable. Si está como bien equilibrado y es demasiado potente y es... Y huele efectivamente a aguano de caballo. O sea, debe de tener un límite. O sea... Tampoco eso del guano de caballo, antes de eso de haber una parte en la que huele, no sé, a lavanda o flores. Y que en algún momento se va a toda la mierda y huele a guano de caballo. O sea, en algún momento... O sea, la cerveza joven no se debería sentir, pero a medida que iba pasando los años, debería ir esa nota bread tomando como intensidad. ¿Pero eso es sour o no? Mmm... Porque que algo huele... O sea, me suena a los conceptos sour. Oh, me encanta. Huele a bolas de caballo. Uh, me encanta. El Kerskull tiene una nota bread y lacto. Ya. O sea, esta debería ser solamente bread. O... Bueno, ahora como es del año pasado normal, como de febrero del año pasado, no debería ser tan intenso aromado. ¿La Belgian Pelé? ¿Qué característica tiene? Principalmente la levadura. Tengo entendido. Claro. Y el tema de que también se la iré en azúcar. Sí. O las cervezas belgas, porque siempre tienen azúcar adicional a la de la cebada. Por eso son más fuertes. Bueno, esta... Se produce más el proceso de... Claro. Tiene una nota bread. Esta tiene... Pero está rica. No es como el guano o un establo... Pero... Pero eso que decís tú de que si uno la guarda, no sé, 5 años es para que le salga olor a guano? ¿Eso es lo que buscas? No, no, no. ¿Para que le salga esa nota bread? No, no. Puede ser como esta nota que tiene, pero más intensa. Comprendo. Se nota la... Claro. Se siente a sour, la verdad. O sea, tiene un aroma... Si me la pasara y ha sido una cata ciega, diría que es un estilo sour por el aroma. Le siento algo... Yo lo siento más como a cuero. Sí, definitivamente cuero. Bueno, el tema del sudor de caballo, el cuento, justamente porque... Claro. Es como... ¿Cuánto se llama la cuestión que va encima del caballo y va a andar? La montura. Eso, la montura. Que se supone que con el sudor de caballo se moja, entonces ahí es donde sale como... Como ese... Super rico. Yo he visto toda esa parte... Es diferente. Claro. Sí, comprendo. Pero esta en particular tiene ese aroma, pero no es molesto. ¿Está bien? Si fijáis, no es algo como que diga... No, no, no. No sé, efectivamente si sienta cuero... No, ni cagándolo. Eso no pasa en ruta cervecera, pero... Pero claro, o sea, es grato ese aroma a cuero que escribió muy bien el suco. Ya lo probó, ya todo esto. Se siente... Un poco como picante, ¿no? No sé si ustedes la sienten así como picante. Realmente. No. No. ¿La siento ligera al parar, al retrobusto? Sí, siento que el boca también tal vez. Está un poquito... Se siente un poco el amargor. Y una amargosidad bien bajita. Claro. No está ahí. Claro, no es muy intensa. Me esperaba un poco más... Una Pale Ale debería ser un poco más dulce. Obvio que una American Pale Ale que es más amarga. Claro. Esto tiene la Super que por ahí no se las comieron todas. No se convirtió todas en alcohol y queda un poco más, ¿no? Claro. Y el cuerpo un poquito más... Más alta o más gruesa que una... Puede ser una... Una Pale Ale Británica o Inglesa. Que es un poquito más baja en el cuerpo. La Pale Ale debería ser un poco más intensa. O sea, o más pesada al parar. Claro. Pues esta como tiene esta nota Bred... Como que se siente un poquito más ligera. Siempre, sí. Seguramente eso lo comió y se siente un poquito más ligera en boca. Se siente súper ligera de hecho. Yo había tenido la oportunidad de probar otra... Otra Trapense, otra Straight Piece. Claro que nunca me fijé en el logo, ¿eh? Que a lo mejor te pasaron gato por diez... Fue de haber sido claro. Claro, de seguro. Donde yo suelo comprar en realidad... A lo mejor era Trap. Era solamente Trap ese. Era Cripp y Cripp. Claro. La más Trapense las chilenas. No sé si lo... No, no, no. Pero era ese. Lo estoy pegando a repasar a alguien por ahí, ¿o no? No suena... Ah, dale, dale, dale. Como tú no sabías y... O sea, ¿no te acordás cuál era? Claro, claro. Puede ser. Esta fue, dice que fue embotillada el 9 de febrero del 2017. Por lo tanto, tiene un año, un poquito más de un año. Claro. O sea, como súper joven. Y de hecho, tengo entendido que se usa a hacer estas, que le llaman como cartas verticales, me parece. Claro. Que tomar una de cada año. Claro. Tomas cinco de esta cerveza, una de cada año. Y vas notando la diferencia entre... La misma cerveza, pero... Del futuro y del pasado. Claro. Del presente y del pasado. ¿Y por qué no del futuro? Tomarse ahí el caldo del mosto antes de que esté... O sea, que esta habría que esperar... Bueno, a lo mejor si uno tiene una de hace cinco años atrás... Puede comprar una de hace tres, una de hace dos y después de hace dos. Yo tengo guardada una del 2016. ¿2016? Espero comprarme una hora para tener y lograr hacer la cata vertical. A ver si la angustia no me mata y... La cata... Yo no sé si podría guardar tanto tiempo. Pero bueno, estamos... Vamos a hacerla Peterton entonces, para darle todo nuestro apoyo a Peter, de que logre guardarlo y logre el objetivo. Por ahora, la del presente... Yo no tenía más fichas puestas. ¿Pero qué fue lo que... A medida que empieza a reposar el vaso, empieza a soltar más ese aroma, más al caballo... ¿Al caballo? Sí. ¿O no? ¿Al caballo? ¿Al caballo? Sí. Aflora más. Bueno, también es más el juego en la copa. Tiene más espacio donde aflorar los aromas. Pero... Lo siento más intenso ahora, que cuando estaba recién servida. Sí. Y eso que nos la sirvió muy fría era un poco. O sea, como ya... Estaba como ya un poquito tibial. Claro, pero... Tenían razón en cuanto a eso, de que a medida que va pasando el tiempo va el tiro poniéndose... ¿Eh? Claro. El nuevo concepto que aprendimos hoy día... Funky también lo he dicho. ¿En serio? Sí. Cuando te dicen cómo está, se lo está... Está medio funky. Lo que me dicen funky. Claro, que tiene como este... Esta nota breve, un poquito de lacto y otras cosas. Ah, entonces al funky Uda no le pusieron funky Uda por ponerle funky Uda. Ahí le estaban pegándole a esto, una cosa así. Puede ser. ¿Se referían a esto? O sea, yo entiendo como funky cuando tiene algo como extraño, así como distinto, raro. ¿Está funky? ¿Está funky? Sí. Está funky me parece. No, pero nosotros no. Para mí es mejor sudor de caballo que así que... Eh, no. Vamos a hacer una encuesta, lo vamos a llevar a las redes sociales esto. Porque todavía no entiendo eso de que... Ah, el sudor de caballo, tírame. Me quiero tomar todo porque tiene sabor de caballo. Yo prefiero hablar de Brett. ¡Claro! ¡Claro! Porque uno dice... ¡Oh! Dijo Brett. Tiene olor a sudor de caballo. ¡Qué está tomando! ¡Claro! ¡Claro! Interesante. ¿Saben qué vamos a hacer? Mientras vamos por la siguiente, vamos a llamar a los amigos en Bélgica y les vamos a preguntar cómo la hicieron. Volvemos con la siguiente cerveza. Desterbless. ¿Ofrés? 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 ¡Val Dior! ¡Ah! Ok. Ya. Ahí está. Me decían que la cerveza Orval viene del belga Val Dior. ¿Vallo de oro? Mira, ¿eh? Lo tienes. Lo tienes. Y todo se remonta. El sello y el tema del logo de... Hay un pescado ahí. Un pescado que claro es una... Un anillo en la boca. Exacto. Estaba la condesa de allá de Bélgica. Se le había caído su anillo al río de Curá que estaba. Y la vio posible. Igual un anillo grueso. Un anillo de compromiso. Claro, claro. Se le había dado al príncipe de la concha de la lora. Y... Y... Y se le perdió, pues. ¡Ay, orgía! Y la cuestión. Y le pidió a Satán que le devolviera su anillo. Y... Se le apareció Satán en forma de pez. Y se le devolvió. Esa es la historia que... Por eso hay una trucha ahí. Con un anillo. Que sacando un anillo, claro. Esa es la historia. Nos contaron recién nuestros amigos... ¿Ves? Vamos a ver. ¿Podríamos decir que las truchas son Satán? Hay muchas representaciones del príncipe de las tinieblas. Ahí se ve perfectamente el pescadito con el anillo en la boca. Y... Esa es la historia. Y me confirmaron que efectivamente eso es lo que hacen. Dejan abiertas las ollas. Y así se produce la... Pero no vamos a hablar de esta cerveza ahora en este segundo vlog. Ya seguimos hablando muchísimo de esta cerveza. Y no vinimos a hablar de esa. Ay, ay, ay. Acá tenemos una Saison. O Saison. O... Como se pronuncia la verdad. Eh... De Dupont. Y acá... Bones... No sé... ¿Cómo es Bones? ¿Cómo se pronuncia la verdad? No sé. Bueno, pero lo que quiero decir acá es Buenos Deseos. Son como los Buenos Deseos de Dupont. Pero qué bonito. Qué bonito. Hermoso. Qué bonito. Pero tiene como algo especial la cerveza aparte de... Porque, oye, conocemos la clásica Saison Dupont. Que es ejemplo estilo de la Saison. Sí, de Saison hemos tenido harto. Sí. Acá al menos, bueno, lo que pude liar en Antap... Para que tenga toda esta... Como descripción dice que... Está como... Considerada como una de las mejores... Saison... No, para de eso en el ojo, eh. No, Antap. Ahí está, la champañana. Mierda, Peter, pero cuánto. Sí. Cuántas experiencias... Cuántas... Y mira, sabe servir también. Vio el video de las papas fritas, viste. Que ya no voltea el vaso, no lo inclina. De hecho vamos ahora a echarle papas fritas para ver si la serví bien. Pero yo preparé unos completos de ahí, no tengo papas fritas pero preparé unos completos después para abajo servirá, ¿no? Sí, yo creo que es el mismo fin. Sí, al fin y al cabo la intención es lo que cuenta. Pero quedó perfectamente servida. Aquí hay aroma y cuerpo ahí. Una Saison también es un estilo belga, que tiene una parte, bueno, puede ser o no con trigo. El trigo por lo general te da, aparte de la espuma, te da cuerpo y turbiel. Sí, eso sí. Claro, si uno tiene una cerveza de unos 50% más de trigo, de trigo malteado, va a lograr una cerveza con un cuerpo mucho más elevado. Y puede tener un grado alcohólico bajo, unos 4,5 grados, pero la sensación en boca va a ser mucho mayor. Mira, ándale. Bueno, yo estuve leyendo aquí, ya que me acordé de mi poco conocimiento aquí del idioma de Bélgica. Muy bien. Y dice que en el fondo esta es una cerveza refermentada en botellas. Por eso es que viene con el corcho. Claro, con el corcho lo que tiene como es permeable. ¿Re fermentada en botellas? O sea, es como una segunda fermentación en botellas. Ah, ya, ok. La probaste yo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Sí. ¿Qué te pareció? Cuéntanos tú. No me parece, o sea, me parece más como una triple, podría ser, o no, o sea, sí. Una... O sea, se aleja como bastante de la Saison que me conoce. Claro, es más bien un estilo típico belga, donde yo si me la pasaba y digo, ah, toda una cerveza belga y ya... Pero puede ser por el tema del alcohol también, quizás. Sí, un poco más licorosa que... Claro. Se siente lo licoroso, sí. Se siente... Claro. E intensa en ese sentido. Así que hay tres estilos, al menos en el BJCP habla de tres estilos de Saison. Sé que hay una que se dice de mesa y otra súper, creo que la más baja no recuerdo muy bien el nombre, pero varía en la intensidad alcoholica. De hecho, parece que hay una que es como oscura, ¿no? La Saison... Es que puede variar un poco el color, o sea, nunca va a ser un negro, o un café, pero puede variar como un caramelo o hacia abajo, algo más claro. Claro. Y de hecho, la Saison supone que... Está basada del... Por eso, por ejemplo, los gringos le llaman farmhouse ale, porque es como antiguamente se hacía, no sé, con los campos, cada... Que se le daba los... Como los trabajadores, los obreros... Y la hacían ahí mismo, la cerveza, y muchas veces la hacían como con equipo así como súper rústico... Y con el camito de meta como medio comprender... Eso te iba a decir, con China la cuestión no va a ir, ya, 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 ya... Hasta que llegó esta cervecería, no sé si fue antes o después de las guerras que hubieron ahí en Europa... Y... Bueno, es para la guerra, no creo que... Y refinó un poco el estilo, digamos, con el tema de la levadura del cuento, y ahí que hubo la Saison... No tenía ni idea, una bonita historia para atesorar... Y para contar en familia, pero esta, no sé, como Saison no me parece lograr... No distinguiría en ella una Saison así como a ojos cerrados... Se le siente el alcohol, o sea, si a ustedes le sienten el alcohol... Sí, de hecho, le siente ligulosa, pero... Súper ligulosa... Cuento que tampoco es molesto, o sea, creo que es una cerveza igual... Bastante agradable de tomar... Tal vez, no sé, comúnmente, como lo que conocemos como Saison... Tal vez esa nota de banana que podría tener no está, sino que tiene otras notas como más frutales... Que también son ésteres provocadas por la levadura... A mí me evoca el estilo belga, hay un estilo que se llama netamente belga... ¿No? Dentro de todo, recuerdo... Es como el perfil... Una cosa así que tomamos, que era como todas las belgas son así... Es que claro, porque está la Pale Ale belga... Está la... Bueno, está la Triple, Double... Está la Wood Beer, que es como de trigo... Claro... Que también es como la versión belga... Hay como varios estilos que son... De Bélgica... Entonces yo estoy marcado... Pero... Pero... A lo que voy es que... Me parece muy... El sabor me evoca... No logro pegarle a la cerveza... Pero... Pero me evoca una cerveza delga en particular... Puede ser Golden Rap... Se parece muchísimo... Exacto... Se parece muchísimo... Se parece muchísimo... Entonces... Las Triple son las... Que son fuertes... Pero que son de este color... Son claras... Son claras... Pero esta... Es un poco opaca... Un poco a una Triple... Las Triple por general son bien cristalinas... Con una espuma súper gruesa... Pero en cuanto por ejemplo... A la carbonatación... Al alcohol... Cachai... Y... Al sabor en sí... Que es como... Entre dulce... Entre medio amargo dulce... Cachai... Como alcohólico... Yo te encuentro toda la razón... Bacán... Bacán... Es como una versión de Saison... Que sea un poco extrema... Un Saison super... O sea... Nada extrema... No evitante de alcohol... Como así... Eso es lo complicado... Cerveza... Eso es todo lo complejo... Que tiene... Está buena... Si me... Pega... La puta que me pega... Sí... En serio... Dos de tres... Vamos por la tercera... Entonces... O hacemos otra llamada... Bélgica... Alguna pregunta que hacer... Podemos llamar... Tenemos línea abierta... ¿A cualquier lado de Bélgica? Sí... Por supuesto... Porque esto... ¿De qué parte de Bélgica... Esta cosa... Esta no es extrapensa... Pero si tiene también... Un sello... Que es el... Escuchan... Pucha... Es que... No me pasan en manos... Las canciones... ¿Cuántos grandes tiene? 9,5... 9,5... Entonces... Caería como en el... Ahí hay un sello... En la categoría de Saison Super... ¿Super? Sí... Super Saison... Claro... Pues está... Ahora... Está la... Super Saison... Está la de Mesa... La de Mesa... La Standard... Y la... La Super... La Super va de 7 a... 9,5... Tiene un sello de... Belgian Family Brewers... Tiene un sello de... Mujeres Embarazadas... No Beber... Perfecto Lobo... Pero no... No tiene la... Ojo... Que no sea... Vamos a llamar... Entonces... Vamos por la tercera... Si es trapense o no es trapense... Bueno... Si no tiene el Lobo... No es trapense... No dice que es trapense... Pero si tiene... Tiene el sello de las familias de Bélgica... Ah... Claro... O sea... Belga Family Brewers... Está ese sello de... Que es... Una cerveza belga... Eh... Auténtica... O sea... Que se produce en el país... Ya... Eso es una cosa... Yo soy trapense... Es otra cosa... ¿Son los trapenses... Tiene su sello... O los otros sectores de Bélgica... Tienen... Tienen... Ah... Es que el... Abadía... Claro... Está bueno... Está bueno... El certificado... De que... Estáis tomando la cuestión real... Es que... Es como... Los cerveceros de Bélgica... Porque también tiene su sello... Que es la bandera de Bélgica... No sé... Cual es como su... Es como para saber que en el fondo... Pertenece a una cerveza... Que se produce allá en Bélgica... O sea... Buena o no... Está hecha allá... Claro... O sea... Ya... Digamos con todo el respeto... Que se merecen los amigos de Valdía... Valdía es muy bonito... Y todo... Pero... Tampoco que venga de Valdía... No te va a garantizar... Tanto como que venga de Bélgica... O sea... Lo más por la tradición alemana... Porque en Valdía... Viven alemanes... Mayoritariamente alemanes... No sé cómo... Antes no vivían alemanes... Pero eso harina de otro costal... El punto... Me acuerdo del tema de los sellos... De que... Se pueden reunir... Cervecería... Y pueden secarse otro sello... Bajo algún... Estándar... Digamos... Que ellos mismos decían... Bueno... Interesante... No vamos a llamar entonces... Ya me quedó claro perfectamente... Pero vámonos sí por la tercera... Sí, ya que estamos ya a los 9 grados... Sí, claro... Ya estoy a suyo...